Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más en la continuación de esta increíble campaña en la cual, pues bueno, estamos en un barco que está echando bastante humo y tenemos que salvar a un grupo de personas y reunir una documentación necesaria para la misión y bueno, estamos viendo que estamos abriendo unas cuantas puertas vamos a ver si nos encontramos ya a algún enemigo, que ya va siendo hora aquí está la información que necesitamos, subimos por aquí y bien recuperamos el disco duro que ya lo ha cogido nuestro capitán maldita sea vamos a abrir esta puerta y yo creo que aquí ¡uh! Dios han pasado ganutas, ¿eh? hijo de puta ahí, ahí, muerto mira este no me quedaban ya balas, ¿eh? vale, este está muerto lo recargamos y vamos a matar al del fondo vale, uno muerto no me hagáis ir a por vosotros, cabrones sí, a por este voy a ir me da igual bien sí es el que necesitaba matar bien, bien, bien salganos un poquito de prisa ahí está ahí está vamos a abrir esta puerta por aquí y a ver lo que nos encontramos ¡hostias! la leche ¿eso qué es, tío? ¡buah! ¡ah! ah, vale que se está desprendiendo una parte del barco madre mía, tío ¡uh! ¿coño? ¿hola? vale, o saltamos ahora o morimos en el intento no hay otra ¿me quedará? eliminación múltiple vale, pues sí me queda y enemigos llegan vale voy a esperar a que se sitúen y les voy a mandar un regalito vale un enemigo muerto joder, maldita sea joder voy a recuperar algo de vida ¿dónde estáis? vale, muerto joder ¿dónde estáis, maldita sea? vamos, chicos no me quedaban granadas si no le hubiese mandado una joder mira, no puedo disparar por este tío vale, uno menos vale vamos a avanzar un poquito más joder ¡dios! joder joder madre mía, tío ahí, ahí yo ni siquiera sé dónde estamos pero bueno esto es lo positivo tenemos que volver al Valkyrie y yo creo que me están disparando por aquí vamos a ver quién cojones me está tocando los huevos menos mal que hay munición de sobra porque a estos cabrones me los voy a cargar ahí está ahí está que agosto puta madre ¿quién nos está disparando, tío? bueno, al fin la patrulla está eliminada joder, tío sí, colega, sí sí, colega, sí a vosotros también vale vale, fuera mar del sur de China plata campaña y hemos desbloqueado una MX4 la cual, pues bueno no está nada mal a ver si por fin ya podemos volver a casa ahí está otro más ya es menos de mía que no esto qué coño es, tío madre mía sí, os voy a destrozar a todos vale, uno menos la verdad que las misiones están bastante curradas, eh eso hay que decirlo buen disparo increíble vale wow estos hemos de llegar donde Garrison vamos a intentar a ver si con una granadita avanzamos un poquito más cabrones madre mía por cierto no me queda mucho pero lo que me quede os lo vais a tragar porque sí vale no hace falta vamos chavales este qué coño hace esto no me ha quedado vaya vida muerto eso es una información bastante relevante al puente de mando te seguimos Rekker cuidado muchachos no sabemos quién es amigo o enemigo siempre Rekker abriendo puertas vamos a ver por aquí a quién hay que eliminar somos el cebo somos el cebo somos el cebo mierda chavales chavales vamos a meternos aquí y coger algo de munición jeje esto ya me gusta más esto ya me gusta más eso sí cariño eso sí cariño eso sí cariño nos queda eliminar unos cuantos helicópteros que por lo visto mierda nos están causando demasiados problemas joder me toca a mí abrir las puertas bueno están por todas partes estos cabrones eh si los podemos eliminar joder maldita sea 600 puntos para mí 650 y ahora bien me queda una granadita vamos a tener que aprovecharla ¿no? ¿lo oye? joder tío están por todas partes los putos chinos estos lo que pasa es que no estoy viendo de dónde me está dando el tío ahí está al final lo descubrí a ver por aquí vale hay una tienda hay una tienda de ermitas aquí vais a ver que van a entrar por la puerta unos cuantos más joder a ver si me cobro una cuanta víctima ahí ya está este me ha visto justo el panorama muere me queda uno porque estoy oyendo solamente un disparo y si hostias bueno a uno de vida míralo 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 maldita sea sal aquí sal ahí muerto joder que aún vienen más ahora cogemos un poquito de munición que tenemos por aquí vale hecho lo que nos va a tocar atravesar la enfermería joder paso ahí está tres dos entramos todos si quiere abrir la maldita puerta y me voy a temer que lo tengo que abrir con la detonación puede ser no vale vale ostras si que sabe luz donde coño está garrison lo ha reubicado que lo dejaste solo le da igual quien sea yo que iba a hacer pelearme con él he mantenido la línea defensiva llama al puesto de mando pregúntale a garrison donde está a ti te escuchará joder jana el puesto de mando está incomunicado sal de ahí a toda leche thompson vamos eres una taza de sorpresas ¿verdad jana? y continuamos con nuestros compañeros y hana para intentar la limpieza de lo que es el barco y claro como no compañeros me quedará una granadita uh si me queda baby estos no es más tres ya a ver si por aquí me cargo algunos cuantos si la mitad son míos ese también ahí está y me queda por ahí unos cuantos más no perfecto zona despejada y avanzamos vamos a reducir munición como siempre vale vale vamos a echarle una mano al capitán dios estamos siendo bombardeados por un helicóptero de los enemigos el cual tenemos que matar y hemos de defender nuestra base Valkyrie joder si si me deja vamos a ver en serio no me deja tío mierda come on si ha caído pero muy tarde pero bueno típico ahí ahí eliminados hay muertos 125 más enemigos mierda joder mira 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 esto mira esto que bonito bomba 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 joder maldita sea ahí ahí está muerto ya está muerto vale vale por aquí hemos dejado un hueco vacío maldita sea están por todas partes los los enemigos a ver si con esta armadita ya es suficiente este este se va a comer ahora no me quedará en granada de verdad y creo que munición 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 un poco de respiro necesitamos necesitamos munición será que sea por aquí ajajaja si 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 esta me gusta más y si no vamos a hacer esto a este compañero todo despejado vamos a ver si podemos salvar nuestro capitán cobi y bueno chavales aquí vamos a dejar este esta misión esta impresionante misión que nos ha traído bastante pelea bueno si os ha gustado este gameplay no olvidéis compartirlo darle a like suscribir comentar que os parece el juego supongo y bueno pues nada muchísimas gracias por verlo y hasta la próxima adiós